El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo, Rancho Viejo. Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. Un conjunto de Urucure, que lo hace con Palacio Acosta, De La Mota, Fisore, Conti, Lambor, Bricio, Abrile, Bustamante, Pesutti, Bernardini, Lozada, Rosendal, Lanzarini, Cravero y Achili. En un partido de los más interesantes que se dieron el fin de semana. Porque va a ser el conjunto local el que va a tener un inconveniente a los 5 minutos de juego. Porque va a llegar la expulsión para Pulela de parte de Santiago Corbalán, el árbitro del partido. Me parece que bien expulsado el jugador del joque. Y a partir de este penal de Plans se pusieron ventaja a los 14 minutos jugando con uno menos. Lozada iba a darle el empate al conjunto de Urucure cuando corrían 17 minutos de esta primera parte. Y a los 19 va a llegar después de este quiebre de Achili. Va a terminar siendo un salteo que se va a producir para que vaya a llegar el try de Achili bien por la punta. Y de esta manera el conjunto de Río Cuarto se pusiera arriba 8 a 3 frente al joque. Y un penal de Plans a los 28 minutos ponía las cosas 8 a 6. Y otra vez un penal de Plans pero a los 31 minutos de la primera etapa ponía arriba al conjunto local por 9 a 8. Y empezando a reaccionar en el tanteador. Y a los 35 minutos de la primera parte va a llegar el Scrawn. Va a venir un muy buen ataque sostenido del conjunto del joque con mucha inmencia. Para que llegue el try de Augusto Cunini en la bandera. Y así pusiera el tanteador 14 a 8 para el conjunto del joque. Fíjense el buen movimiento que produjo ahí el joque para que termine apoyando el try como decíamos Augusto Cunini. Un penal de Plans dejaba el parcial 17 a 8 sobre el cierre de esta primera etapa. Y parecía que todo iba a ser del conjunto del joque. Pero en el segundo tiempo, en el minuto, va a llegar esta situación. El pinga con go que va a aparecer. Y va a apoyar el try Eugenio Achilli. Bien cerquita de la bandera. Apuntando bien al camarógrafo y a la bandera para poner las cosas 17 a 13. Un penal de Plans nuevamente. 20 a 13 para el joque. Pero a los 14 minutos va a suceder esto. Va a aparecer el conjunto de Urú Cure en su esplendor. Yendo primero en el juego corto. Tratando de encontrar ahí espacios en lo que era el ataque. Y después, sí, jugar con los backs y con buenos salteos. Termina complicando la defensa del joque para que llegue este try del jugador Cravero. Y con la conversión de Lozada, todo estaba como al principio. 20 a 20 en 14 minutos de la segunda etapa. Parecía que el partido no estaba para ninguno de los dos. Pero el joque con mucho amor propio. Fue con el line. Fue con el mall. Fue con el empuje para adelante de toda la gente que estaba en el hípico. Para que así de esta manera Urani sea el que apoye el try. Y ponga el tanteador 25 a 20 para el conjunto local. Tranquilidad. Se le va a dar a los 31 minutos del segundo tiempo. Porque llega el line. Llega bien tomado arriba para terminar encontrando los espacios. Y terminar apoyando Lungo Molina con velocidad. Y con la conversión de Plans pusiera el 32 a 20 para el conjunto local. Ya estiraba mucho las ventajas cuando quedaban menos de 10 minutos. Y empezaba a quedarse con el partido. Pero algo de incognitivo va a poner Urucure. Porque después de este scrum va a llegar buen movimiento. Y el try de Lozada en la punta. Nuevamente ahí para frenarse y apoyar. Y dejar las cosas con la falla. En la conversión 32 a 25. Tiempo simplemente para que otra vez Lleguinda salga despedida. De ese amontonamiento. Y termine siendo más rápido que todos Bus Drago. Y termine apoyando. Y con la conversión ahora sí de Plans. Pusiera el definitivo 39 a 25. Triunfazo para el jockey. El jockey quiere dar muchísima pelea en este oficial del rugby cordobés. Y se quedó con una muy buena victoria.